Dynamic Black, nació en México. Debutó como luchador en la década del 2000. Su nombre de luchador sería, Dynamic Black. Ha luchado en México. Y en empresas como en, IWRG. Fue, IWRG, Intercontinental Lightweight Champion, ganándolo en el año 2011. Fue, IWRG, Intercontinental Worldweight Champion, ganándolo en el año 2013. Fue, WWS, World Worldweight Champion, ganándolo en el año 2013. Fue, IWRG, Intercontinental Lightweight Champion, ganándolo en la década del 2000.